Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Y me diste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí y me diste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí, me amaste a mí Me amaste a mí, me amaste a mí Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Y me diste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí, me amaste a mí 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 Te amo más que mi vida 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 Salmo 17 A ti clamo Dios Porque tú me respondes Inclina a mí tu oído Y escucha mi oración Tú que salvas con tu diestra A los que buscan escapar de sus adversarios Dame una muestra de tu gran amor Cuídame como a la niña de tus ojos Escóndeme bajo la sombra de tus alas Hoy vuelvo a casa Te necesito Eres mi padre Y tú me amas Hoy vuelvo a casa Te necesito Eres mi padre Y tú me amas Hoy vuelvo a casa Te necesito Eres mi padre Y tú me amas Hoy vuelvo a casa Te necesito Eres mi padre Y tú me amas Hoy vuelvo a casa Te necesito Eres mi padre Y tú me amas Y tú me amas Y tú me amas Oh te necesito Y tú me amas Vuelvo a tu presencia Vuelvo a tu presencia Vuelvo a tus brazos No quiero estar No quiero estar lejos de ti Abba padre Te necesito Te necesito Te necesito Tanto Aquí me quedo Aquí me quedo contigo Aquí me quedo contigo Abba Padre, Abba Padre Mi protector, mi guardador Te amo más que mi vida Te amo más que mi vida Más Te amo más que mi vida Te amo más que mi vida Te amo más que mi vida Más Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Tú me amaste a mí, a mí Oh, te doy gracias Tú me amaste a mí Te doy mil gracias Tú me amaste a mí Dependemos de ti Nada en nuestra fuerza permanecerá Si no estás tú Manifiesta tu amor Solo tú podrás cambiar atmósferas En todo lugar Jesús Eterno tú Nadie se resiste Al gran poder Gloria y honra hacia ti Eterno tú Nadie se resiste Al gran poder Al gran poder Gloria y honra hacia ti Jesús Jesús Dependemos de ti Dependemos de ti Nada en nuestras fuerzas Permanecerás Permanecerá Si no estás tú Jesús 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 Eterno tú Eterno tú Eterno tú Nadie se resiste Al gran poder Al gran poder Gloria y honra hacia ti Jesús Jesús Nadie se resiste a ti Jesús Y en este lugar Hoy honramos tu presencia Hoy reconocemos tu importancia Tu poder Tu gloria Jesús Yeah Honramos tu presencia En este lugar Y reconocemos que Quien reina eres tú Honramos tu presencia En este lugar En este lugar Y reconocemos que Quien reina eres tú Honramos tu presencia En este lugar Este lugar Y reconocemos que Quien reina eres tú Honramos tu presencia En este lugar En este lugar Ahí vamos Abre las puertas Ahí vamos Te podemos ver Solo tú Y yo Nuevos amores Escucha nuestra voz Señor Escucha el sonido del corazón El Espíritu en verdad El Espíritu en verdad Corremos hacia ti Es a ti a quien anhelo El cielo Es por ti que yo suspiro Es por ti que yo suspiro Más allá del velo Yo voy a decirte que te quiero Pero Jesús Atrae en mi corazón Atrae en mi corazón Atrae en mi corazón Atrae en mi corazón Atrae mi corazón Amado mío Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús Y muero de amor por ti Y muero de amor por ti Quiero que el mundo sepa Quiero que el mundo vea Que tú eres mi amado Jesús Y yo soy tuyo Solo tuyo Quiero que el mundo sepa Quiero que el mundo vea Quiero que el mundo vea Tú eres mi amado Que tú eres mi amado Jesús Y yo soy tuyo Solo tuyo Solo tuyo Me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Me muero de amor Corazón ante por ti Amado Amado Preferido de mi ser Voy corriendo hacia ti Voy corriendo hacia ti Voy corriendo a tus brazos Voy corriendo a abrazarte 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 Me uno a ti 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 Jesús, este es el panto Yo en ti y tú en mí Jesús, este es el panto Yo en ti y tú en mí Jesús, este es el panto Entramos en ti y tú en mí Jesús, este es el panto Desde el inicio de la creación Tu voz habló, pintó los cielos de color Diste la orden, el sol nació Al universo tu palabra sustentó En el desierto, promesa fue Y mantuvo a salvo a los hijos de Israel Te hablaste piedra, tu ley vivió Aliento diste a todo aquel que en ti confió Oh, oh, oh Fue tu palabra luz de este mundo Diste belleza lo que antes era oscuro Por tu mandato se abren los cielos Tu voz resuena tan fuerte como trueno En mi desierto, promesa fue En mi desierto, promesa fue Más en mi angustia sé que en ti puedo vencer Te hablaste piedra, tu ley vivió Mi talento diste a todo aquel que en ti confió Jesús 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 Y el verbo se hizo carne Sobre la tierra caminó Y el amado de los cielos En una vil cruz entregó Su muerte me dio vida Y ahora vivo para aquel que en mi corazón Su ley escribió Jesús Oh, 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 oh Jesús La palabra eres tú Encontré Nueva vida encontré Tu amor por mí no cambia Es para siempre Encontré El camino otra vez Me devolví, sé la esperanza Mi vida cambiase Y puedo ver como por siempre Vivirás dentro de mí Si tú estás Mis sueños crecen junto a ti Yo quiero estar cerca de ti Mi esperanza eres tú Contigo quiero yo vivir Mi destino eres tú Tu amor mi vida transformó Me palpita el corazón Puedo sentir tu gran amor Abrazándome Encontré Nueva vida encontré Tu amor por mí no cambia Es para siempre Encontré El camino otra vez Me devolví, sé la esperanza Me devolví, sé la esperanza Mi vida cambiase Y puedo ver como por siempre Vivirás dentro de mí Si tú estás Si tú estás Mis sueños crecen junto a ti Yo quiero estar cerca de ti Mi esperanza eres tú Mi esperanza eres tú Contigo quiero yo vivir Mi destino eres tú Tu amor mi vida transformó Me palpita el corazón Me palpita el corazón Puedo sentir tu gran amor Abrazándome ¡Oh!